El tema de la frontera, cuando fue a visitar al presidente Joe Biden, se habló sobre el tema de Texas, justo también por estos cruces fronterizos, también Ciudad Juárez y estas zonas que han sido una lamentable crisis migratoria. ¿Se tocó este tema de las boyas y estas acciones? Sí, constantemente. Nosotros queremos convencer, persuadir al gobierno de Estados Unidos que hay que atender las causas de la migración, que no basta con estar reteniendo a migrantes, mucho menos militarizando fronteras, construyendo muros. Hay que entender el origen del problema. La gente no sale de sus pueblos, lo hemos dicho miles de veces, por gusto, lo hace por necesidad. Y no se están haciendo cosas en los pueblos en donde hay más pobreza, en donde la gente se ve obligada a abandonar sus lugares de origen, ya llevamos décadas sin un programa de desarrollo para América Latina, para el Caribe. Desde la Alianza para el Progreso que impulsó el presidente Kennedy, de eso le hablé al presidente Biden y voy a seguir insistiendo. ¿Eso será en su segunda petición de… bueno, que se va a reunir con él próximamente? Sí. ¿Hay fecha? ¿Es para ese año o hasta el próximo año? Y a mí me gustaría que él lo planteara, que lo hiciéramos de manera conjunta, pronto, un compromiso de inversión para países de América Latina, del Caribe y también buscar arreglos con Venezuela, con Cuba, quitar el bloqueo a Cuba, una nueva política, una política de buena vecindad, como lo que planteaba el presidente Franklin Delano Roosevelt. Desde luego que esto no les va a gustar a los conservadores. Estaba yo viendo ahora de que el gobernador de Texas quiere ser candidato a vicepresidente de Partido Republicano, ¿cómo van a votar los hispanos? Pueden hacerlo, desde luego, por una persona que es anti-inmigrante cuando Texas, Estados Unidos, se deben a la migración, que a ese señor ya se le olvidó de que Texas pertenecía a México y que Texas está lleno de González y de Garza y de Rodríguez como si fuese Tamaulipas y como si fuese Nuevo León, y así todos Estados Unidos, de cada… eso me lo planteó el presidente Biden, de cada estudiante en Estados Unidos de primaria, 26. 26 son hispanos de cada 100, hablan castellano. Entonces, me llamó la atención todo lo que hizo de la alambrada en el río con púas y las detenciones y el mandar a migrantes de manera inhumana al frío allá a Nueva York y a los estados gobernados por demócratas, todo eso era para proyectarse como candidato a la vicepresidencia. Con un poco de luz en la frente, no creo que un estadounidense vote por ese señor. Gracias. 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 Gracias.